Un intento de analizar con y desde la periferia latinoamericana la dinámica del capitalismo actual y articular justamente cómo procesos globales, trayectorias nacionales y dinámicas regionales interactúan, configuran una especificidad de la periferia y ayudan a pensar cómo Latinoamérica se posiciona ante esos procesos de reestructuración. Hoy por hoy, ¿cómo se está posicionando Latinoamérica en ese contexto, en ese marco? Bueno, la idea es observar que hay un proceso más general, más importante, más global, que es que lo que llamamos sur global o periferia en general tiene dinámicas divergentes. Hay un proceso de ascenso muy fuerte de Asia, hay un liderazgo de China dentro de ese proceso y hay una nueva relación de América Latina con ese campo y con el campo de Estados Unidos, que marca desafíos para América Latina de cómo se va a articular con esos procesos. Los procesos sabemos que en la región son difíciles, que hay un proceso de reprimarización de sus estructuras económicas y hay una debilidad de sus estados y ese contexto es un contexto importante para explicar la vulnerabilidad actual de la región. ¿Vulnerabilidad en qué sentido? ¿Ante factores externos, propias dinámicas internas? Bueno, justamente es la interacción de procesos globales o externos e internos. Es la debilidad de sus estructuras productivas, reprimarizadas, transnacionalizadas, con procesos globales en los cuales los grandes actores internacionales buscan posicionamientos preferenciales, pero sobre la base de una debilidad de nuestras estructuras, no solamente económicas, sino también institucionales.